... Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ya se ve para ahí. ¡Uy! Uno alto. No, bueno, queda delgadito, ¿no? No hay una jeta de chale. Cuidado, tiene la voz. No tiene muchos goles, maricón. ¿Eh? No tiene muchos goles de iglesia, ¿no? No, no, no. Llevaba el ocho. No, no, no. No ha gustado, eh. Yo no me he hecho a cual a la Seu Azul, como cuando llegó. No, no, no me ha gustado. Tiene un párdeno. No, no, no. ¿No crees que te daño? No, no. Que lo quieres al Negro. ¿Qué es? Qué, qué. Qué, qué, qué. Qué, qué. Qué, qué. Qué, lo que pasa a los piñones. Sí, lo que pasa a los piñones. Qué, lo que pasa a los piñones, qué, lo que pasa a los piñones. Tiene un párdeno. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga, venga. Así, así, así. Como te dije, por medio. ¿Argo? ¡Así, muy bien! ¡Todo! ¡Venga, solo! ¡Venga, solo! Ahí el chico, en tren que está bien. ¡Venga, el primer nato ahí! ¡Venga, el primer nato ahí! ¡Aquí tiene la preta de chico! ¡Aquí, aca, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aca, 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 aca! ¡Venga, aca! Me gusta. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Esto! 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 ¡Esta! La paralela es el rato, la paralela. ¡Fía! ¡Fía! ¡Un, dos! ¡Corta, corta, corta! ¡Ah, caldo! Vamos. ¡Encanto! ¡Estoy en prisa, hombre! ¡No! 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 ¡Sal! 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 ¡No! ¡No! ¡No es que no está mal! ¡No está mal de velocidad! ¿Venga, ahí va? Venga, van, anillo. Venga, van. Disculpe, tampoco. ¡Hol, no! ¡Hol, no! ¡Nos! ¡Es Héctor, Héctor! ¡Es una tira, eh! ¡Holta! Héctor, Héctor, buscarle la pala de la torre a la torre. ¡Mucho, mucho! ¡Habris, abris! ¡Abre, abre! ¡Mucho, señor Daniel, hostia! ¡Rubiro! ¡Mucho, chico! ¡Fincion, venido! ¡Mesan ahí, mesan ahí! ¡Sal, xal! ¡Mucho, chico! ¡Venga, empezamos! ¡Sin prisa, sin prisa, aguanta, aguanta aquí! Apaya, apaya, no importa, ¿qué? ¡Venga, avión! ¡Venga, avión! ¡Venga, avión! Dos metros más enrere del govern, ¿vale? Aquí, aquí, ¡prou! ¡Adiós! ¡Ahí dos, ahí dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, ahí dos! ¡Ahí dos, ahí dos! ¡Venga, Danilo, güey, qué vuelo ! ¡Gracias! 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 Están defendiendo de puta madre ¡Sal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lábal! ¡Grace! ¡Vine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oubli手! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Pastos, coño! ¡Eh! ¡Buenos! ¡Cosa, compadre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, ven! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Va otra! Bien presionado, Mami, bien. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vale, ahí está! ¡Vale! ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, electo, 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 dámonos. Mano, última. Encima. Ojo, eh, Pauli. Muy difícil, sale. Ese es un portero. Atrás, atrás, arriba, atrás. Es bueno tener un chaval así, pero te falta hacer de comer. ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahora, ahora, deja apretar! ¡Héctor! 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 ¡Vuelvo a risar que aquí está! ¡Así al medio, ves! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, standardized! ¡Al segundo! ¡Así al segundo! ¡Al segundo! ¡MACCA! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aaaaaaaau! ¡Aaay! ¡Venga, vamos! ¡Ja! ¡Ya está, bueno! ¿Qué más chocemos no? 2 3 veces más 3 veces más 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 12 14 14 14 15 15 22 20 21 21 22 21 21 22 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 En medio, en medio, en medio ¡Vale, a ver! ¡Vale! 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 ¡Vale, suelto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oscar, no lo vayas! ¡Oscar, no lo vayas! ¡Es igual! ¡Cantarauca! ¡Hasta que la dejo! ¡No sé qué parte es eso! ¡Madre dejo! ¡Madre dejo! ¡Venga, absurdo! ¡Venga, absurdo! ¡Adiós! 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 ¡Los! 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 ¡Venga, atrás! ¡Eh! ¡Cabrita! ¡Tú y mona! ¡Tú y barrera! ¡Venga, roja! ¡Nos? 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 ¡Venga, t'as! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Cantar! ¡Venga, atenduja! ¡Pasar! ¡Cantar! ¡Chantar! ¡Pasar! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Maldito! ¡Estoy yo! ¿En dónde está el trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Vale, yo tenía mañana, ¿no? Para la hora. Para la hora. Así. Vale. A mí no me ha pasado un cambio. Una tatera. ¡Fuera! 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 ¡Pasará! ¡Joder, macho! ¡Es que no, tío! ¿Qué es el piso diferente? Yo sé que el piso es el preferente Y con eso ¡No! Bueno, lo verán mejor ¡Colón! ¡No, aguanta, aguanta! ¡No falles, hostia, Ruber! ¡Colón, no falles eso, hostia! ¡Colón, no falles eso, hostia! ¡Colón, no falles eso, hostia! ¿Cómo pas falle eso? ¡Cago en la puta! ¡Pis far de fallar, tu! ¡Dani, Dani! ¡Aguántala, coño! ¡Dani, tío! ¡Joder, ¡oh! ¡Dani, Dani, Dani, perfecto! ¡Dani, perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Escatuando! ¡Tanquilo, tranquilo, se! ¡Quítate! ¡Bien! 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 Ahora sí estamos jugando mal. El enemigo va a disfrutar. ¡Bien! 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 Venga, venga, vamos, venga. Así, así. Mano, luego. Mano. Pase, pase. Está haciendo bien. ¡Sale, mano! ¡Sale, mano! ¡Pasa! 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 ¡Vamos! Un saludo honor ¡Puede, gracias! ¡Vamos! ¿Como estaremos a dar la gente? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el torno! ¡Así, así! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Esa un poquito! ¿Qué era? ¿Dime? ¡Cuánta! El puerto del pasado del puerto de... Ahí señor. Ves, 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 amo. El puerto de la mañana del pasado. Estaban un poco más de la playa. Y se le den el cap de la playa. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, 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 venga! Corta el piercing y ha picado en el piercing. Venga, un goles. ¿Usted es un entrenador en el trato del trato? ¿Qué opina? No, 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 no. ¡Aquí se vale! 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 ¡Que no se vale! ¡Me la pude! ¡Que no se vale, sí! ¡Está listo esta 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 esta. ¡Me voy a ver! ¡No, no, no, no! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Halo, halo, halo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo está! ¡Gracias! 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 ¡Tira! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Indio! ¡Venga! ¡Dios! ¡Venga! ¡Tía! ¡Dios! ¿Viste dos por uno? ¿Viste dos por uno? ¡Extra, Ve��! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¿Es que no te dejan de extra dar de la... ¡No! ¡Están de la derecha! ¡Vadlo! ¡Vadlo ¡Vadlo! ¡No te la fetti yo! ¡Vadlo! ¡Vadlo! ¡Vadlo, no te lo veo! ¡Qué putje! Danilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes que tal? ¿Fuera, fíjense? ¡Fuera, fíjense! ¡Fui, fíjense! ¡Fuera, fíjense! ¡Fui! ¡Fui, fíjense! ¡Suscríbete al canal! 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 a tarde 14 14 yo no puedo cambiar ¿No puedes estar? ¿Tienes que estirando en metro? ¿Por qué están en la distancia? ¡Eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, salva! ¡Va! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.